Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más, cada día más, voy a quererte cada día más. Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más, voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más. Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más, voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más. Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más, voy a quererte cada día más. Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más, voy a quererte cada día más. Voy a quererte cada día más. Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más. Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más, voy a quererte cada día más. 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 Yo te entregué mi cariño, me diste tu corazón, yo te entregué mi cariño, me diste tu corazón, y a la orilla del río, los amores de los ojos. Con la mayera decorada, me ingerra a mi mañana, con la callera colorada, seguimos bailando, somos un pequeña, estamos unισaba. Y poquito a todo, al ir bailando, estoy diciendo que el calor y que no me cariño, que era para ti Y me va a pensar en aquella noche que estuvimos, solo bailando, pero que ahora, no hay que separar de ti Seguiré sus cariños y el dolor hasta el amanecer, hasta el amanecer, haremos, haremos el amor Quiere que entrar manzana, en cuelga de la barramita, se está caigando de buena, porque ella está mal obrita Quiere que entrar manzana, en cuelga de la barramita, se está caigando de buena, porque ella está mal obrita ¡Gracias! 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 ¿De qué tienes, de qué decir, vivir en pedazos desde hoy te digo?